mirad las las ocas que os enseñé en el vídeo anterior estas ya tienen un mes fijaros como han crecido ya son ya de grandes fíjate esa hembra muda esa es adulta son casi tan grandes como ella ya fijaros esas dos son adultas y estas ocas que tienen un mes tan grandes como las patas mudas adultas hay unos pocos y aquí quedan 74 a 10 a 100 pues han ido vendiendo el mes que viene ya para la calle dejamos aquí un poco aquí protegidas pero el mes que viene a la calle a comer hierba bueno y aquí mirar aquí ahí han nacido pollitos ahí a ver si nos deja ver venga no y tiene tres ¡Venga, levanta! ¡Levanta!